Buenas noches, Bonaní, otro catalán amigo de esta casa, Gerard Bellalta. Bonaní, buenas noches. Representante de Soluciones Ciudadanas, Soluciona en Cataluña y candidato a la Alcaldía de Barcelona por este partido. ¿Estás escuchando a José Lee? Estoy escuchando a José Lee y este fin de semana iremos a comprar su libro al Corte Inglés. ¿Sabes el nombre, el título? Sí, sí. Con la piel de cordero. Con la piel de cordero, sí. De José Lee Sánchez. Bonaní, muchas gracias. Bueno, lectores hoy están saliendo de los propios internet y demás. Oye, impresionante, ¿no? El testimonio sobre Santiago Carrillo, Gerard. Bueno, sí, sí, hombre. Bueno, todo lo que se escriba de este hombre es poco, ¿no? Y José Lee, pues, lo pinta, lo pinta, pues, muy bien, ¿no? Un asesino, un asesino, vaya, en toda regla. Oye, ¿has escuchado, has escuchado a Farrerón? Sí, he escuchado a Farrerón y, bueno, históricamente estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo sobre el tema de la marca hispánica, totalmente. La única cosa que yo quisiera decirle a Farrerón es que no solamente son 200 catalanes en la Plaza de España, sino que son 8 o 9 miembros de Soluciona, Soluciones Ciudadanas, que plantan la bandera española en un símbolo y en un icono que es independentista. Que tú sabes lo que hizo este señor, ¿no? El monumento de Rafael de Casanovas. Dile lo que hiciste el día de la diada representando precisamente a Soluciona, Gerard, al bueno de José. Pues un grupo de gente de Soluciona nos presentamos rodeado de más de 5.000 independentistas, donde fuimos agucheados, pero nosotros plantamos la bandera española. Vaya, pusimos una pica en Flandes, debajo de la estatua de Rafael de Casanovas, ¿no? Y mira, que os insultaron y... Donde fuimos insultados, belipendiados, escupidos, maltratados y, bueno, tuvimos que salir escoltados por los mopos de escuadra, ¿no? Un testimonio... Enhorabuena, felicidad. Otro de esos héroes anónimo. Abríamos el programa con el caso de Carlos Sangulo, ya desgraciadamente malogrado, comandante que fue de Iberia. Otro de los héroes anónimos, él y los acompañantes, en plena boca del lobo, en la diada de... Te estaba diciendo antes que es muy fácil presumir españolismo aquí, ¿no? Claro, claro, aquí es muy fácil. Hay que hacerlo ahí, bueno. Además, Gerard conoce muy bien la tierra de Málaga y aquí es muy fácil ejercer lo que allí, desgraciadamente, no podemos ejercer. Te decía antes lo que significa poner la bandera española en el balcón en el ensanche de Barcelona, ¿no? O salir en rentería, salir en rentería a decirles a los asesinos y tal, las que son los hijos de puta, y ponerte la bandera española. Es un gesto de valentía, vaya. Sí, sí. Oye, Gerard, dime. ¿Dónde metemos a eso? Perdona, es que no merecen otra cosa. El que profana los símbolos nacionales no merece ser llamado transforma. A esos 70.000 cerdos, cerdos, he dicho bien, vascos y catalanes que van a acudir a la final de la Copa del Rey a degradar los símbolos de nuestra nación. ¿Dónde los metemos? ¿Dónde los echamos? Bueno, mija. Yo los echaría al mar, pero no sé si van a caber todos, ¿eh? Yo te diría una cosa. Yo no les diría catalanes ni les diría vascos. Yo les diría separatistas, separatas. Sí, sí. Son ratas separatistas, que no hay otra, Armando. ¿Y yo qué quieres que te diga la verdad? Yo tengo una noticia. Tú sabes que el próximo día cuando se celebra la Copa del Rey no se va a celebrar en Valencia, tampoco. Ah, ¿no se va a celebrar en Valencia? No, no, no. Hay una noticia de última hora. Se va a celebrar en el estadio de Rabat, en el Molán Abdelac. ¿Pero eso es serio? Bueno, yo tengo la información que precisamente tú sabes que yo vengo de Londres hoy y ya está. Lo comentaban en el avión, ¿no? Que esto se va a celebrar fuera del territorio nacional. Se va a celebrar en el mismo territorio donde se aunpa todo el independentismo, ¿no? Pero bueno, esto es lo del rinconete y cortadillo al lado de esto. Yo es que ya me lo puedo creer todo. ¿Cómo diría un clásico? Yo alucino en colores. Ya si es una broma. Nuestro amigo Mohamed Sianes estará contento porque no hará falta que cruce el charco para poder... O sea, la final de la Copa del Rey en los ojos. Sí, sí. Yo estoy casi seguro que la Copa del Rey la celebrarán en Rabat, en el estadio de Rabat. Pues yo los mandaría a esos 70.000 cerdos, los mandaría al Senegal, uno de estos países del ébola, Gerard. Para que hagan turismo sanitario, ¿eh? Alguno que se quede, alguno que se quede... Yo los mandaría a la final al Senegal o a uno de estos países africanos. Que hagan allí turismo sanitario, ya me entiende y demás. E insisto, y allí van a ir muy buenos catalanes y vascos que seguro que van a respetar los símbolos nacionales. A ellos mi máximo respeto y consideración. Pero esos 70.000 que van con el único propósito de denigrar un símbolo tan sagrado para el conjunto de los españoles, de cómo es su himno nacional, no merecen otro calificativo que el que le hemos dado esta noche. ¿Estás de acuerdo, no, Gerard? Y que me perdonen esos entrañables animalitos de cuatro patas, que me perdonen y nada por compararlos con ellos. Estoy de acuerdo. Pero mira, hay una anécdota muy interesante sobre este tema, que fue que el expresidente Sarkozy dijo que si en la próxima final de un partido que se celebraba en Marsella, creo que se tocaba la marselleza y era pitado, pues que suspenderían el partido. Pero una de las cosas y una de las anécdotas es que la gente que silbaba en la marselleza eran marroquís de segunda generación. Sí, 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 sí. Sí, sí, cierto. ¿Entiendes? O sea que la cosa siempre va por lo mismo. Es que decía hoy un dirigente catalán, no me acuerdo, es que estas cosas no ocurren en Inglaterra, evidentemente que no ocurren en Inglaterra. Es que en Inglaterra no se juntan 70.000 cerdos en el estadio de Wembley para silbar al himno nacional inglés y demás. Por eso, y hay que recordar un dato, el Jordi Puyol, hijo ladrón como el padre, fue el que sufragó, conocen la anécdota, la anterior final entre estos dos equipos, se jugó también en Valencia hace 6 o 7 años, ¿no? Pues, ¿te acuerdas, Gerard, que Jordi Puyol, hijo tan ladrón, insisto, como el padre, sufragó los pitos, todavía no se habían desatado, los escándalos que hoy conocemos, los pitos con los que estos cerdos silbaron al himno nacional, el hijo de Jordi Puyol? Sí, sí, los pitos, los autobuses y las chamarretas, las camisetas, todo, todo, los subvencionaron todo, bueno, ya es lógico. Oye, pues si se confirma lo que acaba de decir Gerard Bellalta, los valencianos os vais a librar de esta piara multitudinaria, ¿no? Pues encantado, ¿no? Encantado, ¿no? A ti no te hacía ilusión, te hacía la ilusión. Sabes que no me hacía ni gracia. Entonces, oye, pues, noticias de alcance, la final de la Copa del Rey termina disputándose en Raval, y allí que pite lo que quiera. Aunque insisto, yo los mandaría al Senegal, ¿eh? Yo los mandaría. Un poquito más para abajo, ¿no? Oye, más cosas, Gerard. Bueno, más cosas, bueno, de lo que pasa en Cataluña podríamos estar todo el día hablando, ¿no? Bueno, la última anécdota que ha salido en todos los medios catalanes ha sido que un policía nacional, el hombre, no tuvo más remedio que orinar encima de una estelada, ¿no? ¿Me entiendes? Y el cual, pues, bueno, ya ha sido acusado, ya creo que se han presentado denuncias por ser separatistas, ¿no? Yo entiendo perfectamente que la gente tenga que tener... ¿Por misionar en una estelada? Por orinar, por orinar. ¿Y la han denunciado por eso? Sí, sí, se ve que la han denunciado los separatistas. Oye, yo he quemado ya dos esteladas en este programa, y una vez lo hizo Enrique Diego. Te iba a decir, te iba a decir ahora, yo propondría ahora mismo, en solidaridad con este agente de la autoridad, que todos los españoles, a una hora determinada, misionáramos sobre esteladas en España. Oye, no es mala idea, ¿tú estás dispuesto? ¿Te apuntas, Gerard? Hombre, no, no, yo me apunto ahora mismo. Todos los españoles, una hora concreta... Cada uno con la suya, uno más grande, otro más pequeña, pero todos misionando sobre... Que misionemos sobre la estelada catalana. Oye, sería una... Sí, sí, sí. Y quien pueda que lo recoja y lo meta en Facebook y demás. Efectivamente, porque es que esto es lo de los 70.000 que... Oye, pues a ver si le ponemos fecha a esa iniciativa. Pues a mí me parece que es una iniciativa que por Facebook podía correr como la pólvora. Te encargas de empezar a moverlo a partir de mañana. Oye, que se me parece. Miles de españoles misionando sobre la estelada. Yo creo que tendríamos que moverlo. En solidaridad con este Policía Nacional. Con este Policía Nacional. Pues yo sería el primero que me abono a esta iniciativa. Que me apunto a esta iniciativa y demás. Además, y qué manera más placentera se hace, además. Qué manera más placentera misionar sobre la estelada. Es más, ¿qué te parece, Armando, si animamos a la gente que por Facebook lo cuelguen y que envíen las imágenes a alerta digital? Pues sí, al Facebook de la ratonera en la alerta digital o al mismo Facebook. Además, no estaremos convirtiendo ningún ilícito como cometerá el que pite al himno nacional. Porque estará convirtiendo un delito. Por eso, señor Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ya sé que usted es un títere del poder mundialista. Y el poder mundialista ha visto que el fútbol es un deporte de masas. Entonces hay que encauzar a esa masa, a los objetivos del NOM, del nuevo orden mundial, para que esa masa no discurra libremente y demás. De ahí que usted lo han puesto como pobre diablo, que está ahí precisamente para marcar las directrices que marca ese nuevo orden mundial. Y usted con esa cara de marrano talmúdico que tiene, señor Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, he dicho bien, marrano talmúdico, y ustedes ya me entienden, se está erigiendo en el inquisidor mayor del reino contraficciones que, por ejemplo, tienen la ocurrencia de llamar negro a un futbolista negro o de poner en cuestión una denuncia por maltrato, por supuesto maltrato de género, por parte de la mujer de un futbolista del Betis, o se le ocurre tirar un plátano al estadio de fútbol, al terreno de juego, hechos reprobables que, por supuesto, no apoyamos. Pero usted está con su látigo inquisidor, cerrando estadios, cerrando gradas, contraficiones que tengan la ocurrencia de hacer estas cosas enumeradas y otras sin enumerar. Sin embargo, usted, señor Tebas, con esa cara de marrano talmúdico que arrastra, no ha dicho todavía, esta boca es mía, ni creo que lo vaya a decir, porque esa no es su función ni su papel, marrano talmúdico, del hecho de que 70.000 cerdos estén ya organizando una sonora estruendosa pitada contra uno de los símbolos más sagrados que tiene este país, que es precisamente su himno nacional. Y contra el jefe del Estado. Y contra el jefe del Estado. Yo soy republicano, pero es el jefe de mi Estado. Llamar negro a un futbolista negro es promover la violencia en el deporte. Tirar un plátano a un campo de fútbol es incitar a la violencia en el deporte. Silbar el himno español, silbar al jefe del Estado, no por ser jefe del Estado, al que no le tengo ningún respeto, sino por ser jefe del Estado de España, de mi país. Eso no ha merecido hasta ahora, señor Teba, ningún tipo de consideración por su parte, ni por parte de ninguno de los miembros de la Liga de Fútbol Profesional. Señor Teba, marrano talmúdico, se lo digo una y mil veces, marrano talmúdico, señor Teba, usted no persigue la violencia en el deporte. Usted, como buen marrano talmúdico, sigue las directrices de este nuevo orden mundial que previamente ha puesto sus sucias pezuñas en los espectáculos futbolísticos porque arrastra a un sector nada deteniable de la población europea, a la que hay que encauzar a los objetivos y a los propósitos que más interesa a esa élite mayoritariamente vinculada al poder económico en la sombra. Ese es el papel que juegan estos órganos federativos que se amparan en esa supuesta lucha contra la violencia en el deporte. Mentira, señor Tebas, insisto, marrano talmúdico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Armando. Es que es indignante esta doble moral de estos órganos. Y por encima de la Liga de Fútbol Profesional, ¿qué va a decir el Ministerio de Interior? ¿Qué va a decir el Ministerio de Justicia? Y en última instancia, ¿qué va a decir la Fiscalía General del Estado y el presidente del gobierno? A mí lo que me indica es este marrano talmúdico, Javier Tebala, que ha liado con el tema del Betis porque han denigrado a la mujer de un futbolista. Muy mal hecho. Pero bueno, no ha dicho absolutamente nada ante el hecho de que 70.000 cerdos están dispuestos. O sea, están ya organizando la manera de denigrar, además, para que tenga una gran resonancia internacional. Lo están publicitando por todos los medios sabidos y por haber, para denigrar el himno nacional de España. Y este cerdo o este marrano talmúdico no tiene absolutamente nada que decir, ni que objetar al respecto, Gerard. Date cuenta que la prensa en Londres este lunes ya llevaba ya noticias sobre este tema. Claro, y la prensa Araico, toda la prensa internacional. Y eso no genera violencia en el deporte. Denigrar los símbolos nacionales de España no genera violencia en el deporte. El otro sí. Tirar un plátano al campo, sí. Llamarle negro, un futbolista negro, sí. Pero esto no. ¿Cómo le llamamos a esto, José Luis? Pues esto es el coño de la Bernarda. Efectivamente. El coño de la Bernarda. Tú recordarás perfectamente unos patriotas que en el simulacro de consulta separatista que se convocó hace poco tiempo vergonzosamente en Cataluña, entraron en un colegio electoral y rompieron las urnas y fueron detenidos. Estos patriotas que debían ser reconocidos por todo el Estado y debían ser conmemorados por el Estado. Y, sin embargo, los Mossos de Escuadra lo retuvieron como alteración de orden público. Cuando lo que iban, como bien decía José Antonio, el mejor destino de las urnas algunas veces es el rotas. Y este era el mejor de los casos. Pero cuando se conoce que se va a cometer un delito, y van a haber 70.000 personas, 45.000 personas que van a cometer un delito, ¿la Fiscaría no piensa actuar de oficio? Claro, claro. ¿No piensa hacer nada? ¿Seguro en qué determinados temas está claro que no? Pero ponía ante un ejemplo muy revelador, José L. Gerard. Decía, ¿tú te acuerdas del Mundial 82, no? Que se celebró en España. De inauguración en España. En 82 vivíamos todavía bajo los rescoldos ideológicos, sociológicos de ese régimen que atacaba tanto y perseguía tanto a los catalanes y que era tan odiado en Cataluña según la propaganda oficial. Pues bueno, año 82, inauguración del Mundial de España. Argentina, Bélgica en el Nou Camp, y llega el rey al estadio bajo los acordes del himno nacional y todo el Nou Camp lleno de catalanes, pues fue con un respeto absoluto y recibiendo el himno nacional, pues con el respeto incluso la aclamación con que he recibido. Con aclamación en otros lugares de España. Diez años más tarde, año 92, Olimpiada de Barcelona, mismo ese, bueno no, estadio olímpico, llega el rey y tienen que camuflar la sonora pitada con la interpretación del himno catalán, no del himno español. Fíjate en 10 años cómo se han envenenado las relaciones. Ya no te hablo del año 92 hasta acá, Gerard. Sí, sí. Por lo tanto, esta democracia que en teoría nos iba a hacer todos tan buenos y tan hermanos y tan fraternales, lo que ha hecho no ha sido otra cosa que envenenar las relaciones entre los propios españoles con una dosis de odio y de mala leche, como yo dudo que se haya producido en ningún otro momento de nuestra historia, José Luis. Sí, y además, como la cesión del Estado de las autonomías, las competencias y la educación fue un disparate, se está recogiendo los frutos de lo que pasó. Es decir, es que ha habido una generación detrás de otra que se ha estado formando según los criterios separatistas que se han establecido en las ICASTOLAS, en las Pascongadas y en la Consellería de Educación en Cataluña. Y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada hasta que nos hemos encontrado con este problema. Es decir, la gente no nace con 22 años nacionalista, nacionalista separatista. Todo esto se va forjando, ¿no? Se va forjando, o sea, yo comprendo muy bien cuando un joven palestino se llena un cinturón con explosivos y se explota en un autobús en Israel, si conozco qué es lo que ha comido y qué es lo que ha bebido desde la niñez, ¿no? Claro, claro, claro. Pues vamos a ver, es que si se les está enseñando una nación que no existe, si se les está enseñando una historia que no es real, pues al final tenemos las consecuencias que tenemos. Y la parte menos literaria de todo esto... Se les enseña el odio contigo. Ya. Efectivamente. Pues todavía hay que destacar que hayan catalanes como Gerard, que defienden lo que defienden y que se van a presentar a la alcaldía de Barcelona con este discurso, no con otro, él no tiene que camuflar su discurso, con este discurso y demás. ¿Se triunfará, se fracasará? No lo sé. Pero al menos tendrá la certeza de haber cumplido recta, primero con su conciencia y segundo con su condición de español y de catalán, de bien, que no es poco, ¿eh, Gerard? No, no, aquí ejercer de catalanes, la pura verdad es que es muy difícil, muy difícil, Armando. Ya lo sabes tú. Pues... Espera, creo que hay una pregunta. Sí, sí. Ah, sí, no, nos pregunta Román, del compañero de que efectivamente se ha abierto el proceso de primaria para de Soluciona para la alcaldía de Málaga, en la que han concurrido, bueno, pues Paco, un concejal del distrito este con Celia Villalobos, muy popular en Málaga, Paco, el empresario Ángel Galvez, ambos entrañables amigos, y este que les habla, el proceso de primaria, concluirá el próximo miércoles con la votación directa por parte de los 700 militantes y socios cooperantes que tiene esta formación social identitaria, y bueno, y todos los resultados lo daremos en el próximo miércoles, y por supuesto en los próximos días, en su periódico de referencia en alerta, en alerta digital. Vemos que hacer las cosas lo más democráticamente posible, Gerard. Me parece perfecto, Armando. Pues nada, dejo que se despida de ti, José Le, y que tú te despidas de él, Gerard. Gerard, mi admiración por mantener la dignidad que tan difícil es, y el orgullo de saber ser catalán y saber ser español en estos momentos en Cataluña. Me parece muy bien, José Le, y sigue así, sigue escribiendo así y denunciando todo lo malo que ha tenido España en aquel tiempo terrorífico. Y Gerard, a seguir defendiendo los intereses de Soluciones Ciudadanas, soluciona en Cataluña con la misma dignidad que lo estáis haciendo hasta ahora, ¿eh? Muy bien, me parece muy bien, Armando. Un abrazo, Bonaní, Gerard. Venga, Bonaní, buenas noches.